Mi mujer ideal, me vuelves loco con tu forma de amar Te quiero, te quiero y no cabe duda que tú eres mi otra mitad Me gusta mirarte a los ojos, me gusta besar tus labios rojos Y puede ser que suene muy cursi, pero es que a tu lado me siento en las nubes Me gusta que me tomes la mano, me encanta que me digas te amo Y tal vez suena exagerado, pero es que me tienes bien enamorado Mi mujer ideal, mi complemento, la que me hace soñar Cuando me besas, me elevas al cielo y tu cuerpo me pone a temblar Mi mujer ideal, me vuelves loco con tu forma de amar Te quiero, te quiero y no cabe duda que tú eres mi otra mitad Me gusta tu sonrisa coqueta, me encantas, mi tita completa Y puede ser que suene indecente, pero me fascina en mi cama tenerte Mi mujer ideal, mi complemento, la que me hace soñar Mi mujer ideal, mi mujer ideal, me vuelves loco con tu forma de amar Te quiero, te quiero y no cabe duda que tú eres mi otra mitad Mi otra mitad, mi mujer ideal Mi mujer ideal, mi mujer ideal, me vuelves loco con tu forma de amar